Un saludo para todos y todas, soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones, perteneciente a la firma Es Tu Futuro Abogados. Hoy quiero hablarles acerca de la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos. ¿Cómo procede? ¿Cuándo procede? ¿Cuándo me la pagan? ¿Cuándo tengo derecho a ella? Listo, comencemos. La indemnización sustitutiva de pensión está establecida para vejez en la ley 100 y está consagrada para quienes al llegar a la edad de pensión de vejez, que es 57 años mujeres y 62 años hombres y no tengan las 1.300 semanas que nos exigen actualmente, pues les reconocen una indemnización. ¿Por qué se llama indemnización? Porque no es una devolución de todo lo que yo coticé, no me van a entregar todo el dinero que yo aporté a Colpensiones o al Seguro Social, no, ellos van a hacer una fórmula, aplicar una fórmula que está establecida en el decreto 1730 del 2001 y con esa fórmula se obtiene el valor de la indemnización a entregarle al afiliado y Colpensiones procede a reconocerla de acuerdo a la fórmula establecida por esa norma, pero no es una devolución de todo el dinero que coticé, sino solamente una indemnización que se liquida de acuerdo a la norma que les comento. Ahora bien, para quienes están afiliados al régimen de ahorro individual, o sea los fondos privados, esta prestación no se llama indemnización, se llama devolución de saldos y es totalmente distinto a cómo se liquían Colpensiones, ¿por qué? Porque hay una diferencia tan grande, porque en el fondo privado sí me entregan todo el capital que tengo acumulado, todo el capital que provenga de bonos pensionales, o sea el tiempo que trabajé con entidades públicas antes del año 95, por ejemplo que presté el servicio militar, que trabajé en un hospital, en una alcaldía, en una gobernación, en cualquier entidad pública antes del año 95, ellos expiden un certificado que se llama certificado CETIL y ese tiempo de ese bono lo pagan, llega a la cuenta individual del afiliado al fondo privado y el fondo privado procede a hacer la devolución de saldos de todo, bonos, títulos y capital acumulado en la cuenta de ahorro individual. Mientras, mientras que en Colpensiones solamente me liquidan lo que tengo cotizado a Colpensiones, allí en Colpensiones no me liquidan como indemnización los tiempos que trabajé con entidades públicas, que trabajé con una alcaldía, con una gobernación, con un hospital, no me lo liquida Colpensiones al momento de liquidar la indemnización, Colpensiones dice vaya, reclámele a la entidad directamente. Entonces, en esos casos de quienes están en Colpensiones, pero también tienen tiempos públicos adicionales que no están incluidos en su historia laboral y Colpensiones no se los indemniza, debemos ir a reclamarle a la entidad pública y si esta entidad pública niega, muchas entidades públicas niegan con el argumento de que ese tiempo fue trabajado antes del 94, que antes del 94 no existía la ley 100, que la ley 100 fue la que creó la indemnización, que por ende no hay derecho a esa indemnización. Sí podemos demandar a esas entidades porque hoy los jueces están concediendo y condenando a esas entidades públicas a pagar la indemnización sustitutiva de vejez por esos tiempos públicos que no fueron cotizados al Seguro Social, pero que sí fueron trabajados a la entidad. Entonces, podemos demandar y reclamar esa indemnización. También la liquidan de conformidad con la norma que les expliqué, que es el decreto 1730 de 2001. No entregan devolución de saldo, sino indemnización. Pero es posible demandar para recuperar ese tiempo. Mientras que quienes están en fondos privados no tienen problema en tener que ir a demandar a la entidad pública porque la entidad pública sí, entonces le paga el bono pensional al fondo privado y el fondo privado entrega la devolución de saldos. Pero esta diferencia no es porque el fondo privado en este caso sea muy querido y muy bueno porque allá se me devuelven todo y colpensiones es lo peor. No, es porque así la norma lo establece. La norma establece que en colpensiones usan indemnización sustitutiva de vejez y que en el fondo privado es una devolución de saldos. Ahora bien, cuando se trata de invalidez y de muerte, se maneja de la misma manera. Por ejemplo, una persona que es calificada como inválida en situación de invalidez, calificada con más del 50% de pérdida de capacidad laboral, que no tiene derecho a su pensión porque no tiene las semanas que le exige la ley para tener pensión de invalidez, pero si tiene el porcentaje calificado, puede acceder a la indemnización sustitutiva de pensión de invalidez o a la devolución de saldos en el fondo privado porque ya fue calificado como inválido y no tiene las semanas mínimas para acceder a la pensión de invalidez. Entonces, en ese caso le dan devolución de saldos o indemnización si están en colpensiones. Lo mismo sucede en el caso de muerte. Un afiliado fallece, tiene unos beneficiarios de ley, esposa, compañera permanente, hijos menores, hijos en situación de invalidez, padres que dependan económicamente o hermanos inválidos que dependan económicamente. Estas personas van y hacen la reclamación de pensión y el fondo de pensiones, bien sea colpensiones o el fondo privado, les dice no tiene derecho porque no dejó las semanas necesarias para acceder a la pensión de sobrevivientes. En ese caso también pueden acceder a la indemnización sustitutiva de sobrevivientes o a la devolución de saldos para los sobrevivientes, para los beneficiarios, por no haber acreditado las semanas que le exigía la ley para acceder a la pensión de sobrevivientes. Acá es muy importante destacar la diferencia que hay entre colpensiones y el fondo privado. ¿Por qué? Porque si un afiliado fallece y no deja las semanas para acceder a la pensión de sobrevivientes o no deja beneficiarios para acceder a la pensión de sobrevivientes que ya les enlisté quiénes son los beneficiarios que la ley establece, pueden los herederos reclamar la devolución de saldos si ese afiliado estaba en un fondo privado. Por ejemplo, el fallecido no tenía esposa, no tenía compañera permanente, ya no tenía hijos menores, no tenía hijos en situación de invalidez, no tenía padres que dependían económicamente de él, ni hermanos inválidos que dependían económicamente de él. Pero si tenía un hijo o unos hijos mayores de 25 años, ya mayores que no estudian, que no son invalidos, que no dependen, pues que no están dentro de los requisitos de ser beneficiario de pensión. Estas personas, estos herederos o los padres, por ejemplo, que no dependan económicamente de su hijo fallecido. De pronto, en caso de que no hayan hijos, pues entran los padres que no dependían económicamente del fallecido. Hay como herederos, no como beneficiarios de la pensión, sino como herederos pueden ir a reclamar la devolución de saldos como si fuera pues una herencia, ese dinero pasa a la masa sucesoral y los herederos pueden reclamar esos saldos, no como pensión, sino como devolución de saldos a los herederos. Y esta figura no sucede igual para colpensiones. En colpensiones, si no hay beneficiarios para acceder, bien sea la pensión o bien sea la indemnización, no hay indemnización ni devolución para herederos. Ahora, para terminar, quiero advertirles, quiero advertir algo para los docentes, los docentes pensionados del magisterio, del sector público, los que ya están pensionados con el magisterio, que ingresaron antes de 2003 al magisterio, ya se pensionaron con el magisterio, tienen su pensión de jubilación, pero paralelamente, simultáneamente, cotizaron como docentes en el sector privado, bien sea colpensiones o a un fondo privado, llegan a su edad, 57 años mujer o 62 años hombre, pueden reclamar esa indemnización o esa devolución, porque es compatible, esta figura es compatible con la pensión de jubilación. Entonces, vienen negando esa indemnización o esa devolución con el argumento de que, como ya es pensionado, el magisterio es incompatible recibir ambas prestaciones, pero ya la Corte Suprema de Justicia, también en múltiples sentencias, ha determinado que es compatible y puede recibir su pensión de jubilación como docente del sector público y la indemnización o la devolución de saldos de las cotizaciones que hizo como docente o en cualquier otro cargo del sector privado. Así que mucho cuidado este tipo de personas que aún pueden reclamar esa indemnización o devolución. Hasta pronto.